La ministra del Deporte, Natalia Riffo, encabezó la recepción de la Copa del Mundial Sub-17 Chile 2015 durante la visita del trofeo a Puerto Montt. La mayor parte de los encuentros se disputarán en regiones, trayendo una serie de beneficios para las ciudades sede, como es el caso de la capital regional de Los Lagos. Este mundial tiene varias características que para nosotros son relevantes. Primero, lo de regiones, que ya lo señalaba. Segundo, que efectivamente queremos que sea una fiesta ciudadana, que la gente que no ha tenido oportunidad de conocer los estadios, de asistir a partidos de esta calidad, pueda asistir. Y eso tiene que ver también con el valor de las entradas, que son un valor bastante accesible para la población. Y por último, también, por supuesto, tenemos acá una generación de recambio, que son nuestros deportistas que van a estar en la selección de Chile, disputando este Mundial Sub-17. En la agenda había prevista una suspendida visita inspectiva programada en el estadio de Chinquihue, pero el cambio de programación no fue por causa de una demora, sino para privilegiar otros inmuebles. Tengo entendido que quedaron para la primera semana de octubre, para ver prácticamente la mayor cantidad de canchas posible, y poder certificarlas. Así que creo que estamos dentro de los plazos, estamos trabajando a full time, también el comité organizador local está constantemente visitándonos, así que ya hemos aprobado todo lo que es megafonía, los tratos directos, se está avanzando. Yo sé, lo mismo que hemos dicho siempre, vamos a estar a punto, a punto, yo creo que martillando un poco antes, pero vamos a llegar y vamos a tener el Mundial y esperamos ser la mejor sede mundial de Chile. La Copa Mundial Sub-17 Chile 2015 se disputará en nuestro país entre el 17 de octubre y el 8 de noviembre. En el caso de Portomont, se disputarán encuentros con destacadas selecciones, tales como Francia, Paraguay, Corea, Nueva Zelandia, entre otras.